Para el desahogo del punto número 10 convocado para esta sesión solemne, cedo el uso de la palabra al ingeniero Ignacio Lastra Barín, Secretario de Desarrollo Económico y representante personal del químico farmacolólogo Andrés Graner, Rafael Menos, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Estimado médico veterinario sotecnista Miguel Ángel Jiménez Landero, presidente municipal Emiliano Zapata, licenciada Rubí del Carmen Domínguez Campo, representante del Poder Judicial. Estimado amigo Javier Calderón Mena, diputado local de Emiliano Zapata, honorables miembros del cabildo municipal, diputadas, diputados, expresidentes, amigas y amigos, todos, reciban un afectuoso saludo de su amigo Andrés Granier Melo, a quien por supuesto voy a informar de la condición que guarda la administración de Emiliano Zapata, administración que está en extraordinarias manos, está sin duda con mi gran amigo de toda la vida, Miguel Ángel Landero Jiménez. Quiero destacar además que es un gobierno plural, que es un gobierno que integra, que es un gobierno que sin duda trabaja cerca del pueblo. Pero además, quiero felicitar al pueblo de Emiliano Zapata, a quien me enorgullece mucho haber nacido y crecido en esta ciudad, de ser plurales, integrales, trabajar por el bien de Zapata, siempre en beneficio de la población. Un informe de cómo está la administración de Miguel Ángel Jiménez Landero, un informe que nos habla de muchas cosas, dentro de ellas nos habla del crecimiento en el servicio para la vida digna en Emiliano Zapata. Nos habla del fortalecimiento de las áreas de recreación familiar, fundamentales para la vida de todo pueblo. Nos habla también de un trabajo permanente con el equilibrio, con el medio ambiente y su población. Tarea sin duda, muy fuerte, la de controlar la basura, de evitar que sigamos contaminando, de evitar que sigamos provocando un cambio climático en los lugares donde vivimos. Somos parte fundamental de ellos. Trabajemos intensamente con nuestro presidente municipal para cambiar esta condición. Necesitamos, necesitamos pueblos limpios, necesitamos vida digna, necesitamos que nuestras condiciones ambientales del campo cada día sean mejores y nos den mejores oportunidades de vida. Nos habla también del impulso a la educación, al deporte. Hace una semblanza de sus acciones con respecto al mejoramiento de la salud. Sin duda, Tabasco es un ejemplo nacional. Tabasco es un gran ejemplo y la región de los ríos también lo es. Y en Emiliano Zapata, sin duda, con el fortalecimiento de Miguel Ángel Landero, estamos seguros que van a seguir creciendo. Nos habla de la actividad que me compete directamente, el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana industria. Y por supuesto, aquí hago un paréntesis para decirle al pueblo zapatense que le llevo el saludo del presidente municipal, del pueblo de Zapata, de mi lugar de origen, pero también le llevo la solicitud de que hagamos en este pueblo En su momento, la planta de tratamientos de aguas residuales y también la central de abasto. Distarca la unión de la familia, el restablecimiento fuerte y formal de las actividades tradicionales y culturales de nuestro pueblo. El gobierno federal del presidente Felipe Calderón, el gobierno del gobierno del estado, del químico Andrés Granier Melo y también el ejecutivo del municipio, con Miguel Ángel Jiménez, sumando cada una de las acciones. Yo estoy seguro, sin duda alguna, que el pueblo zapatense va a crecer mucho más por la fuerza, por la intensidad de su pueblo porque han enfrentado momentos de reto, retos que pasamos recientemente con el... Yo fui testigo, fui a cada comunidad con Miguel Ángel, estuvo Javier Calderón también, en donde revisé que se repartieron todas las despensas, todo lo que era limpieza, lo de salud, directamente a la población. Diez ocasiones fueron para abastecer a la población por sus necesidades de la alimentación. Esto cuenta y habla de un hombre cercano a su pueblo, de un hombre que quiere triunfar y un hombre que va a apoyar a su pueblo bajo todas las condiciones. Por eso, estimado Miguel, muchas felicidades. Transmito al gobernador su importe y la posición que lo ha hecho. Muchas gracias. 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 Para el desahogo del punto número 12 y último de esta sesión solemne de Camildo, solicito a los representantes de los tres poderes y el público en general a ponernos de pie. Gracias. Gracias. Siendo las 13 horas del día 14 de diciembre de 2010, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión solemne de Camildo. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.